Hola, bienvenidos a Sunshine y bienvenidos a los nuevos suscriptores que se unieron a la comunidad recientemente. El día de hoy en el segundo episodio de Vida Académica hablaremos de qué es un artículo científico, cuántos tipos de artículos científicos existen y la descripción de un artículo científico original. Así que si vas iniciando tu carrera en investigación o bien eres de las personas que siempre gustan de indagar un poco más, te invitamos a que te quedes en esta sección del canal en donde profundizaremos sobre diferentes temas científicos y académicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo, quédate hasta el final y ahora sí empezamos con ¿Qué son los artículos científicos? Se puede decir que estos escritos son de carácter científico y cuya finalidad es presentar e informar sobre tu propia investigación original a toda la comunidad científica y por qué no también al público en general. Este tipo de artículos se publican en revistas ya sean nacionales e internacionales y siempre fíjense que cuenten con un número de indexación y un buen factor de impacto, ya que estos dos números son indicativos de la calidad del artículo. Aquí abajo les dejo una descripción muy breve de lo que representan estos números en una publicación científica. Para que un artículo cumpla el objetivo de presentar nuevo conocimiento científico a toda la humanidad, debe ser claro, preciso y conciso. Este tipo de escritos deben ser útiles más que crípticos y egocéntricos. De manera general y salvo las instrucciones específicas de la revista en donde pretendas publicar tu investigación, los artículos generalmente siguen un orden de escritura. Empiezan con el título, el resumen, la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión de los resultados, las conclusiones y la bibliografía. De manera general y de acuerdo con la editorial Springer, existen cinco tipos de publicaciones y que de entrada considero que deberías de conocer. La primera son artículos originales, la segunda son comunicaciones breves o cartas, también están los artículos de revisión, los estudios de caso y las metodologías y métodos. Esta clasificación no es universal y también dependerá de los autores o de la editorial misma. Por ejemplo, de acuerdo con el libro A Guide to the Scientific Career, Virtuous Communication Research and Academic Writing del editorial Wiley Blackwell, hay más de 10 variedades de escrituras científicas que están englobadas en cinco grandes categorías. La primera son artículos originales o primarios, la segunda son artículos de revisión o secundarios, la tercera son los artículos especiales, la cuarta la denominan como literatura terciaria y la número cinco la categorizan como literatura gris. ¿Ven las coincidencias? Entonces, en el área de las ciencias químico-biológicas, los artículos que usualmente te vas a encontrar y de acuerdo a mi experiencia son los siguientes. El artículo original, los artículos de revisión, cartas o comunicaciones cortas, artículos especiales y metodologías y métodos. Por ahora, estos son los tipos de publicaciones científicas más comunes que te puedes encontrar durante tu carrera de investigación o durante tu búsqueda si estás realizando algún trabajo para la escuela. Recuerda respaldar siempre tus propias investigaciones con este tipo de escritos. Y si por la red te encuentras algún foro de educación o algún canal de YouTube que se dedique a educación, no dudes en pedirle sus fuentes de información y checa que sean artículos científicos. Por último, describamos brevemente de qué constan las partes de un artículo científico original. Lo primero que te vas a encontrar en un artículo científico es el título. El título debe ser conciso, debe ser breve y debe contener de manera general toda la investigación resumida en no más de aproximadamente 15 palabras. Pero he visto muchos artículos que tienen títulos muy largos, pero la premisa es que sean breves, que sean claros y que sean concisos. Seguidamente vienen los autores. En otro video vamos a profundizar acerca de cuál es el orden de los autores, cómo se decide el orden y la contribución de cada uno. Pero para este video vamos a mencionarlo brevemente. Generalmente el primer autor es la persona que más contribuyó con la investigación, con la escritura, con las metodologías y la publicación del artículo. Los últimos autores generalmente se les conoce como autores de correspondencia. Esto quiere decir que son los responsables de toda la investigación. Los que guiaron, por ejemplo, a los demás autores, trabajaron en la metodología, escribieron el artículo, revisaron el artículo, hicieron correcciones, etcétera. Seguidamente lo que vas a observar es el resumen, también conocido como el famosísimo abstract. El objetivo de esta sección es dar un vistazo rápido al lector de lo que trata toda la investigación. Y es muy importante recordar que en el abstract también están marcadas ciertas secciones que vas a encontrar en el artículo. No van a tener los títulos como tal, pero es muy recomendable que tengan unas líneas dedicadas a la introducción, a los materiales, a los resultados, a las conclusiones e incluso en algunos casos mencionan algunas propuestas de lo que encontraron en ese artículo. La introducción. Esta sección recopila los antecedentes más relevantes que fundamentan nuestra investigación. Recuerda, toda la información que pongas en esta parte es muy recomendable que desemboque en el problema que tú quieres abordar. Y en algunos casos también se presenta una hipótesis de lo que tú esperas encontrar en esta investigación. Y otra cosa bien importante es que en esta sección las referencias bibliográficas son muy importantes. Recuerda siempre tratar de usar artículos científicos. Mientras más artículos científicos uses, más fuerte va a ser tu trabajo. Justamente en el primer episodio de Vida Académica mostramos algunos buscadores de artículos científicos en español que te podrían servir para que realices tu investigación. Te dejamos por aquí una tarjeta y aquí abajo en la descripción para que puedas revisar. Materiales y métodos. Si el artículo científico es un guiso de comida, entonces los materiales y métodos son la descripción de los ingredientes, las técnicas y todas las herramientas tanto físicas como virtuales que se utilizaron para llevar a cabo esta investigación. Fácil, ¿verdad? Generalmente los materiales y métodos iniciamos poniendo en dónde se hizo la publicación, qué tipo de modelos experimentales usamos, qué tipos de técnicas usamos y es una descripción muy detallada paso por paso de todo lo que hicimos. ¿Y esto para qué? Para que sea reproducible. Porque el objetivo también de los artículos científicos es que otros grupos de investigación puedan replicar lo que nosotros hicimos. ¡Resultados! Como el nombre lo indica, en esta sección vamos a escribir todos los hallazgos que hayamos encontrado durante nuestra investigación. Ojo, es bien importante escribir y describir sólo lo que encontramos. No se vale especular, no se vale comparar nuestros hallazgos con los de otros autores y no se vale tratar de suponer cosas. Los resultados van tal cual como los encontramos. Así, como va, directo y en corto. Discusión. Esta sección podría ser la parte más divertida y complicada de la redacción de un artículo científico. Aquí sí podemos comparar nuestros resultados con los resultados de otros autores. También en esta sección podemos hacer suposiciones, siempre y cuando estas suposiciones estén basadas en evidencias que nosotros encontramos o bien evidencias que otros autores hayan reportado. Otro punto bien importante en la discusión es que sólo se discutan los resultados más relevantes. Y también pueden existir los casos en los que, por ejemplo, no hayan artículos en donde hayan trabajado con algo similar a lo que yo estoy haciendo. En ese caso, lo que podemos hacer es buscar trabajos en donde hayan manejado condiciones similares a las nuestras. No tienen que ser iguales, pero si no encontramos algo relacionado a lo nuestro, eso nos podría servir. Aquí sí podemos especular y proponer cosas nuevas como mencionamos previamente, siempre y cuando estén respaldadas por nuestras evidencias y de otros autores. Pero como me enseñaron en el laboratorio en donde estudié mi doctorado, nunca hagamos afirmaciones si no tenemos todos los pelos de la burra en la mano. Conclusión. Aquí escribiremos los hallazgos más importantes de nuestra investigación, sean resultados esperados o no. En ciencias, un resultado puede ser positivo o negativo dependiendo del punto de vista del que se quiera abordar. Una vez que ya escribimos los resultados, ya los discutimos, entonces ahora es tiempo de concluir. Y ya por último, bibliografía. Como es de obviar, en esta sección encontraremos toda la literatura científica que nosotros utilizamos para escribir nuestra investigación. En este caso, el artículo original. Y esta parte también va a depender muchísimo de la revista científica a la que quieras publicar, porque cada revista te pide un formato específico para poner estas citas. Ya sea que te las puedan pedir en orden alfabético, por orden de aparición, por años, pero como les dije, esto depende de las instrucciones para los autores de cada revista. Pues hasta aquí el video de hoy, mi querida comunidad Sunshine. Esperamos que esta información te sea de utilidad para que vayas inmiscuyéndote en el mundo de la investigación o bien puedas utilizar artículos científicos como respaldo en tus tareas de la escuela. Próximamente, en esta sección de vida académica, vamos a enseñarte a construir tus propias células virtuales. Y como mencionamos, en un futuro vamos a documentar cómo es el proceso de una publicación de un artículo científico. Este próximo domingo estense muy atentos porque subiremos un blog de ciencia en donde estamos conociendo a algunos de los participantes, ponentes y talleristas de la tercera feria de ciencia, arte y tecnología de la ciudad de Querétaro 2020. Te volvemos a dejar la información para que te inscribas si es que estás interesado. Te invitamos a pasar a ver nuestro último video de vida académica, blogs de ciencia, shots de ciencia. Y también te invitamos a que pases a nuestras redes sociales. Te recuerdo mi nombre, yo soy San, y a nombre de todo el equipo de Sunshine, muchas gracias por haber visto hasta este punto. También muchas gracias por seguir con nosotros y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.